Sí, como tú dices, el hombre es económico por naturaleza, porque cuando el hombre se da en el mundo, en primera instancia es un recolector, recoge lo que hay en el mundo, recoge fruta, recoge raíces, caza animales, pero decide que la mejor forma de manejar el mundo no es ir por la naturaleza en desorden, sino ordenar la naturaleza, ordenarla no porque no esté ordenada como cosas, sino porque no está ordenada desde el punto de vista de la producción. Entonces dice, hombre, pues yo sí encuentro naranjas, pero a veces hay un árbol de naranjas acá y otro medio kilómetro más allá, etc. ¿Qué pasa si junto árboles de naranjas para tener un sembrado de naranjas? ¿Qué pasa si junto plantas de maíz para tener un maizal? Entonces el hombre, desde que aparece en el mundo, copia la teoría del rebaño. Él mismo es un rebaño. Entonces el hombre se da cuenta que si él vive entre seres humanos, las naranjas deben vivir entre naranjas, los repollos entre repollos, la lechuga entre lechuga, y también descubre que en la medida en que siembra algo, el pH de la tierra se va enseñando a eso que siembra. Hoy en día hay un problema muy grave, por ejemplo, con los biocombustibles, que se empieza a producir grandes cantidades de caña, y esa tierra pues se va a enseñar a la caña, a los agroquímicos que le echen a esa caña, etc. Y después va a ser muy difícil sembrar algo ahí que no sea caña. Entonces ese hombre primitivo empieza a darse cuenta que puede crear rebaños, rebaños de lechuga, rebaños de zanahoria, rebaños de papa, rebaños de yucas, y de igual manera hace rebaños de ovejas, y hace rebaños de caballos, de vacas, etc. Y logra configurar una primera economía con base en la producción. Esa primera economía con base en la producción va a ser de autosuficiencia para el clan, o sea, el grupo, el rebaño humano, va a tener leche para ello, van a tener carne, van a tener frutas, van a tener legumbres, tubérculos, etc. Pero en la medida en que aprende la técnica de la siembra, la técnica de arar la tierra o rotularla, van a sembrar, esperar la cosecha, va teniendo un excedente de producción. O sea, no es capaz de comerse todas las zanahorias que tiene sembradas, no es capaz de beber leche de cabra todo el rato, porque le queda mucho, le queda un excedente, le queda una cantidad que no necesita usar. Entonces, a esa producción se le agrega una venta, hay que vender lo que nos sobra. Eso que nos sobra lo podemos vender, lo podemos intercambiar por cosas que nosotros no hacemos, por cosas que nosotros no tenemos. Entonces, ahí aparece lo que en economía se conoce con el nombre de output. El output es la producción de algo más la venta del excedente. En la venta del excedente comienza a darse la riqueza. Comienza a darse la riqueza. Entonces, es como una primera forma económica del hombre. Pero, se da cuenta que en el intercambio o en la venta que hace de esos excedentes de producción, hay gente que necesita más y que él se ve incapacitado para darles más. Y que estaría... Entonces, él decide encarecer el precio de lo que vende. Y el otro muchas veces no tiene cómo pagarle ese precio. Entonces, aparece otro concepto económico que se llama el input. El input es el agregado a esa producción y a esa venta. Entonces, aparece lo que son los bienes de capital. Aparece la herramienta, aparece la máquina. Con la herramienta mejora la forma de sembrar, por ejemplo. O mejora la forma de matar ganado. Con la máquina transforma parte de lo que le da el ganado y transforma parte de lo que le da la agricultura. Entonces, aparece en los bienes de capital herramientas, máquinas, bodegas, edificios, etcétera, etcétera. Para ir almacenando ese excedente de producción. Y a partir de ese excedente de producción, salir a intercambiar con otros lo que esta comunidad que produce necesita. Entonces, ahí suceden dos cosas muy importantes. Será lo que se llama la división del trabajo. Entonces, en esa división del trabajo, aparece gente que sabía hacer una cosa, gente que sabía hacer otra, gente que sabía hacer otra. Y de acuerdo a los tipos de trabajo, comienzan a darse los intercambios. Hay trabajos más fáciles, hay trabajos más difíciles, hay trabajos con una responsabilidad muy alta. Y eso va estableciendo cuánto valdrían las cosas. Entonces, por ejemplo, hay una responsabilidad mayor en un piloto que en un conductor de bus. El piloto tiene una responsabilidad mucho más alta, por lo tanto, ganará más que el conductor de bus. Siendo los dos oficios completamente necesarios y hacen parte de la división del trabajo. Cuando ya el hombre divide el trabajo, divide los tipos de producción, empieza a pensar en términos económicos para el mundo. Y aquí habría que abrir un paréntesis interesante. Porque la economía se fundamenta en la mejor manera de manejar lo que es escaso, de manejar lo que no es común. Entonces, ¿cómo vamos a manejar, por ejemplo, en Europa, donde no hay agua, el agua? ¿Qué uso le vamos a dar al agua? ¿Cuánto va a valer el agua? ¿Y qué responsabilidades morales habrá en el uso de esa agua? La economía plantea como tres horizontes grandes. Primero, la economía es parte de la moral. La moral es aquella costumbre que se tiene como buena y dentro de las costumbres está la costumbre de intercambiar lo que un hombre hace con lo que el otro hombre hace. Entonces, en ese intercambio se van a dar una serie de elementos como van a ser el precio, la garantía, la innovación, las mejoras, el justo a tiempo. O sea, no solamente te cambio papas por cuero, sino cuándo me traes las papas, qué calidad de papas. Y aparece ese concepto de la calidad, que es muy bello y con el que la gente, pues ahí a veces lo complejizan demasiado. La calidad que viene de la palabra latina cualitas, que viene de kale kalos, que es hermoso en griego. Calidad es todo aquello que es hermoso, o sea, todo aquello que está en orden y que no rompe el orden de algo. Entonces, una papa tendrá calidad en la medida en que no se le rompe el orden. Eso lleva a que hoy en día entendamos que los mejores alimentos son los biológicos. ¿Por qué serían aquellos a los que no se les ha roto el orden para que sean lo que son? Entonces, aquella zanahoria que no ha sido inyectada con nada, que no ha sido fumigada con nada, sino que se da de la manera natural, respetando el orden de lo que es la zanahoria, para que sepa zanahoria, tenga forma de zanahoria, color de zanahoria y se le puedan dar los distintos usos. En esas formas, entonces aparece ese primer horizonte, la moral. La moral como una herramienta para hacer un intercambio justo, porque vale la pena anotar que en las primeras economías se buscaba que hubiera mucha justicia. Para eso, por ejemplo, está el libro de los números en la Biblia, que es un libro prácticamente económico, de un gran contenido económico. Donde se busca la mejor forma de vivir que tiene el grupo, a través de la división del trabajo, reconociéndole al otro un espacio para vivir con dignidad. Y eso es como lo importante en las economías del bienestar, y en los países del bienestar, donde se busca estar bien, precisamente que todos los que vivan ahí estén bien, para que de esa manera se dé el segundo horizonte de la economía. La economía, además de la moral, de esa capacidad de intercambiar del hombre, está fundamentada en el trabajo. El trabajo, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de hacer transformaciones de materias primas, en primera instancia, y luego complementación con insumos. La materia prima es aquella materia de la que se compone el mundo, y que no puede ser hecha por el hombre. Entonces el mundo está compuesto por un sinfín de materias, agua, aire, cobre, hierro, diamantes, etcétera, etcétera, que el hombre no puede hacer de eso. Entonces como no puede hacer materias primas, lo que hace es transformarlas en productos. Entonces el hombre siembra la papa, no es capaz de hacerla, pero de la papa no solamente salen papas para la sopa, papita a la francesa, también salen harinas, salen otras... Es el trabajo, el trabajo es una muestra de inteligencia, donde el hombre va resolviendo problemas, buscando en lo que hace muchas mejoras. Por eso todo trabajo que no permite una mejora, porque se llegó al punto máximo, es convertido en máquina. Entonces, por ejemplo, hay alguien que barre de manera permanente una calle, es el movimiento de la escoba, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, entonces se inventan una máquina, que es la que se le pone una escoba, y la máquina es capaz de hacer el movimiento izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. No, que es uno de los grandes temores que hay hoy en día, porque mucho trabajo manual se volvió mecánico en el ser humano, y al volverse mecánico, pues se convierte en máquina. Entonces, hay un montón de recolectores de caña, máquinas que recortan caña, la recolectan, sacan papas, cortan trigo, etcétera, etcétera. O sea, anteriormente era el hombre que hacía eso, pero a partir de la revolución industrial, en el siglo XVIII, todos los trabajos repetitivos comenzaron a ser hechos por máquinas, por máquinas que hacían lo mismo que hacía el hombre. Sin embargo, el trabajo sigue siendo una de las fuentes importantes de la economía, porque las economías se vuelven poderosas donde todo el mundo está trabajando. Entonces, países que tienen un alto desempleo, empiezan a perder poder económico, un altísimo poder económico. Esto hace que los países desarrollados, para que el poder económico no se pierda, decidan pagarle un paro a los que están sin trabajo, porque de esa manera no se detiene el consumo. Y al no detenerse el consumo, las empresas siguen existiendo. En este momento, por ejemplo, hay una gran crisis económica por falta de trabajo, y porque la gente con lo que gana no alcanza a comprar lo que necesita. Y eso hace que las economías se vengan al piso. Es lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. Hay un montón de gente que no está comprando. Y al no estar comprando, los almacenes, las industrias, empiezan a quebrarse. Eso es algo que discutiremos ahora. Y finalmente la economía apunta al ingreso. Maynard Keynes, un gran economista inglés, planteaba la teoría del ingreso de una manera muy simple. El ingreso me debe permitir abastecer mis consumos y que me quede una parte que se llamará ahorro. Ese ahorro me permitirá ya después hacer otros consumos que no son cotidianos. No es vacaciones, comprarme una finca, etc., etc., para darle más fuerza al ahorro. Pero, ¿qué sucede cuando el ingreso ni siquiera cubre la totalidad de mis consumos diarios? Ahí es donde la economía empieza a fallar también. Porque la economía está fundamentada en la capacidad de ahorro de los ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos tengan ahorros, pueden acceder a nuevas cosas dentro de la economía, porque el ahorro estaría destinado a comprar lo que no me es cotidiano. Entonces, las primeras economías, o al menos de las que habla Adam Smith, estaban planteadas en la capacidad de producir que tenemos, la capacidad de trabajar que tenemos, y el ingreso que tenemos, con el fin de que ese tríptico de producción, lo que es... La producción es la transformación que hacemos de la tierra. Entonces, hay producción agrícola, producción minera, producción petrolera, etc. El trabajo es la capacidad que yo tengo de intervenir esa producción, para hacerla más rápida, hacerla más efectiva, hacerla con mucha más calidad, lograr de esa producción, lograr alcanzar unas subproducciones, etc. Y todo eso apuntando a un ingreso que permitiría que otros sectores se muevan. Es lo que se llama la demanda agregada. O sea, si tú te ganas un salario, parte de ese salario se va a ir en consumos. Esos consumos hacen posible que la fábrica de papitas exista, que la fábrica de camisas exista, que la fábrica de ropa exista, que la fábrica de la procesadora de leche exista, etc. Si se detiene ese salario, y hay un faltante donde tú comprabas las papas, donde compraban la leche, donde compraban la camisa, los pantalones, etc. Eso es lo peligroso, que la gente no gane dinero, porque las economías están fundamentadas en circulación de dinero también, que es una cosa muy importante. Cuando el hombre descubre que una economía funciona en la medida en que circule mucho dinero, o sea, que mucho dinero vaya destinado a una serie de consumos, esa economía se vuelve importante, se vuelve tremendamente importante. ¿Y quién es el que circula el dinero? ¿Quién es el que le va a dar la fuerza a esa circulación de dinero? La clase media. Si un país tiene una clase media muy grande, esa clase media se encargará de mover el país, pero si tiene solamente ricos y pobres, por ejemplo, el país se cae. ¿Por qué? Por una razón muy simple, supongamos un país de ricos y pobres. El rico no se puede sentar a comerse 40 pollos, no se puede poner 10 camisas al mismo tiempo, no puede usar 6 carros al mismo tiempo, a menos de que tenga muchos guardaespaldas y cosas por el estilo. No puede viajar a 4 ciudades al mismo tiempo, o sea, se tiene que remitir a un cuarto de pollo, a ponerse una camisa, a usar un solo par de zapatos, o sea, tener un carro en el que él va. Si por cada... Entonces digamos que el rico se va a gastar diariamente un millón de pesos, digamos, se gasta al día un millón de pesos. Si hay 100 de clase media, supongamos, y esos 100 se gastan 20 mil pesos en lugar del millón, resulta que entre esos 100 se gastan 2 millones de pesos. Están gastando más que el rico. Claro. Juntos gastan mucho más que el rico. Y están comprando cada uno una camisa, entonces se venden 20 camisas. Están usando 20 camisas. Claro. Y están manejando carros, entonces son 20 carros. Y están comiendo pollo, entonces entre los 20 comen 10 pollos. Y a partir de ahí los productores de carros, de pollos, de camisas, se activan. Claro. ¿No? Que ese es el gran problema que existe hoy en día en el mundo, donde hay unas masas empobrecidas y una gente muy enriquecida, pero que no es capaz de consumir lo que consumiría la clase media. Todos los países del bienestar, todos los estados del bienestar, son estados de grandes clases medias. Que la gran clase media... La clase media tiene una característica. Nace debiendo, vive debiendo y se muere debiendo. Pero todo lo tiene, todo lo alcanza. Entonces, la clase media norteamericana, por excelencia, la gran clase media mundial, es la que mueve la economía. O sea, es un montón de gente circulando dinero. Circulando dinero en un montón de bienes y servicios. Porque esta es otra cosa importante de las economías. Que las economías no solamente van a vivir de la producción. Van a vivir también de lo que se ha llamado la serbucción. O sea, la producción de servicios. ¿Cuántos servicios necesitamos los seres humanos? Y todo eso se intercambia con dinero. Aquí vale la pena hacer una aclaración. El dinero, que a lo largo de la historia, pues, ha tenido muchos valores. El dinero es una muestra de confianza entre los seres humanos. Todos creen en el papelito. ¿Cierto? Antes creían en las monedas de oro. Que salieron de circulación porque las estaban limando. Entonces le quitaban un pedacito con una lima. La dejaban igual de redondita. Pero con el polvo de oro hacían más monedas. Ese fue uno de los problemas que tuvo el oro. El otro, los aztecas, por ejemplo, comerciaban con cacao. Cacao. El cacao era un alimento diario. Y el que más cacao tuviera, pues, tenía más asegurada la vida. Porque tenía ese alimento en la casa. Y esa fruta de cacao se demoraba mucho en dañarse. Entonces comerciaban con plomas raras, etc. Pero siempre buscando una forma de intercambio. Entonces las economías, el hombre económico logra lo que se llamaría las tres olas. Lo que Albin Toffler llama la tercera ola. Entonces se parte de una economía agrícola, de bienes primarios, de explotación de materias primas, de explotación de la naturaleza, economías que todavía existen en el mundo. Todavía hay gente que dice, no, por ejemplo, Argentina debe seguir viviendo de la primera ola. Tiene demasiado ganado. Y es un país que puede vivir del ganado, puede vivir de la carne de vacuna, puede vivir de la leche, puede vivir de los cueros, puede vivir de las cabas donde se conserva la mejor carne, etc., etc. Esa sería la primera ola. Esa es esa ola donde el hombre organiza el mundo. Entonces este campo es para sembrar esto, este otro campo es para sembrar pastos para este tipo de ganado. Este campo es para poner viviendas y ahí vamos a vivir nosotros. Este otro campo es para cuidarlo, para no afectarlo porque lo vamos a necesitar el día de mañana. Que entre otras cosas, ahí es donde en la Biblia aparece el año sabático. El año sabático es un año económico, es un año donde van a reposar los animales, va a reposar las personas, van a reposar los campos, buscando con ello que vuelvan y se recuperen. Que se recupere la vaca como vaca, que se recupere el campo como campo, que se recupere el ser humano como ser humano. Y a partir de ahí ya se le ocurran otras cosas. La Chimita, el año sabático va a tener esa validez, que es un año económico porque todos nos recuperamos. Todos nos recuperamos. La Biblia es muy económica. El sábado, el Shabbat, por ejemplo, es un día de recuperación. Es un día de recuperación y tremendamente económico también. El viernes antes del sábado se gasta más agua que en los demás días de la semana, porque hay que bañarse, hay que limpiarse. Se cocina más porque el alimento va a ser el mejor de la semana. Se descansa más para poder revisar lo que se hizo. Y eso le permite al hombre seguir en su actividad económica. Incluso el Shabbat rompe con unas formas económicas que existían en Grecia y Roma, donde el trabajo era realizado por esclavos. El trabajo esclavo pues era permanente, no podían descansar, había que trabajar todo el rato. Y los romanos le decían a los judíos, ustedes eran un montón de araganes que se ponen a descansar el sábado y después pues simplemente se dieron cuenta que era dentro de la economía hay un momento en que hay que darse mantenimiento. Como los esclavos no recibían mantenimiento, se agotaban mucho más rápido, hacían un trabajo peor que aquel que descansaba, que volvía y se recuperaba. Esa parte es muy interesante. Desde los primeros tiempos, el trabajo en forma, que en eso se equivocaron mucho los romanos y los griegos, debe ser de hombres libres. Era en Roma, en Grecia, un hombre libre al que no trabajaba. Teorizaba, pero no llevaba nada a la práctica, era el esclavo el que trabajaba. Como el esclavo trabajaba, hacía un trabajo por el que no recibía a veces sino regaños, amenazas, cosas por el estilo. Ese trabajo esclavo se hacía muy lento, tremendamente lento, porque el esclavo no quería agotar sus fuerzas para poder resistir en un mundo sin descanso. Y cuando veía que el trabajo se podía mejorar porque encontraba una técnica mejor de cortar el trigo, por ejemplo, tampoco la contaba. Porque decía, si cuento la nueva técnica, me ponen a trabajar más. Y ese fue el fracaso del trabajo esclavo. El trabajo, cuando se da entre los hombres libres, el hombre libre descubre mejores formas de trabajar, mejor, formas mucho más cómodas de trabajar. Por ejemplo, en los países desarrollados se tiene muy en cuenta el nivel de fatiga de las personas, porque el nivel de fatiga de la persona da rendimientos económicos, pero si está muy fatigada, los rendimientos son pésimos. Si está libre de fatigas, los rendimientos son muy altos. La fatiga la produce el trabajo si está hecho con herramientas inadecuadas, en lugares inadecuados, con condiciones inadecuadas. Entonces, para eso se crea toda una ciencia que se llama la ergonomía. Y esta ergonomía tendrá como dirección básica mejorar las condiciones de trabajo y obviamente los resultados económicos, porque un trabajo apunta a un buen resultado económico. Sería tonto pues que las personas que necesitamos consumir, porque los seres humanos somos grandes consumidores, debido a que somos orgánicos, pero yo mínimo necesito agua, mínimo necesito vitamina C, necesito vitamina E, necesito pues un montón de cosas que alguien me las proveerá. Me dice, ¿cómo hace este banano que tiene potasio? Pero entonces, ¿por qué cambiamos el banano? Etcétera, etcétera. Y también comienza un nivel de fatiga muy grande por mal manejo de las personas en el trabajo. Es un jefe inadecuado que llega gritando, que le crea un altísimo nivel de fatiga y se quiebra. ¿Cierto? Se quiebra toda la cultura que existe para la realización de ese trabajo y obviamente los resultados económicos son mucho menores. Anna Arendt, en un libro muy bello que se llama La Condición Humana, divide ese trabajo entre el trabajo servil y el trabajo del hombre libre. El trabajo servil es aquel que yo hago recibiendo órdenes y donde el individuo rara vez se preocupa por la iniciativa. La iniciativa depende del que da las órdenes. Entonces es un trabajo que se vuelve muy mecánico. Es un trabajo que, en un momento dado, es reemplazado por la máquina. El trabajo del hombre libre es el que necesita la iniciativa personal, el que necesita conocimiento permanente, el que necesita hacer propuestas cada tanto. Ese trabajo nunca será reemplazado por la máquina porque la iniciativa personal va adelante de la máquina. La máquina no tiene iniciativa. Esto hace, en términos económicos, en que se piensen muchas cosas. Primero, la economía funciona, como decíamos ahora, con gente trabajando. En este momento, las grandes economías están cuestionadas porque están muy tecnologizadas con mucha robótica, mucha máquina capaz de producir lo que sea, pero ¿a quién se la van a vender? Que es el problema. ¿Cierto? Cuando un trabajador, una empresa está en un... alguien está devengando un salario, está generando demanda agregada. O sea, tiene que mandar los hijos al colegio, tiene que comprar libros, tiene que comprar cuadernos, uniformes, loncheras, y los que hacen uniformes, loncheras, libros, etcétera, pagan otro salario a otra gente que tiene que pagar servicios públicos, comprar carne, ir a mercar, viajar en bus, etcétera. Cuando la empresa se tecnologiza, un robot no manda lo robótico al colegio. Ese robot tampoco toma herbeza. No hay que pagarle al robot. Claro, el robot produce muy bien, pero no produce demanda agregada. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la economía moderna. Si los seres humanos no son los que trabajan, si los seres humanos no reciben un salario, las economías comienzan a quebrarse. Comienzan a quebrarse, y es lo que estamos viendo ahora. ¿Cierto? Un montón de gente que al no consumir, no da la oportunidad de que las empresas funcionen en el máximo de la capacidad instalada que tienen, o a que se creen nuevas empresas. Y eso es lo que está enfrentando Occidente. En la historia de la economía se han planteado muchas formas económicas. Primero estaban las autosuficiencias. Todas las tribus norteamericanas de pieles rojas eran autosuficientes. Iban detrás del bisonte, y siguiendo la ruta del bisonte, encontraban agua, encontraban carne, pues mataban un solo bisonte para la comunidad, etc. Cuando ya se descubre el excedente de producción, cuando ya hay material que vender, o sea, no solamente lo que nosotros necesitamos, sino lo que nos quedó, comienzan a darse las economías mercantilistas. Aquí producimos mucho trigo, nosotros nos comemos el 10%, y necesitamos negociar el 90%. Esos mercantilismos crean una frase, toda la economía de Colbert, por ejemplo, del dejar hacer, dejar pasar. Eso crea las economías internacionales. El SF, el SPAC, el dejar hacer, dejar pasar, permitió llevar muchas cosas a muchos lugares. Cuando aparece esa mercantilización del mundo, se comienzan a desarrollar los servicios. O sea, alguien tiene carretas para llevar esto, quien tiene barcos, quien tiene bodegas, quien asegura esta carga, y empieza la economía de los servicios, que fue un gran avance en el mundo, porque no solamente estábamos produciendo y transformando, sino que también se necesitaba alguien que no produjera ni transformara, sino que sirviera como intermediario para que un producto llegara de una parte a otra. Luego, en el siglo XIX, hay una gran discusión, sobre todo con las filosofías materialistas, que son filosofías que apuntan más al hecho económico que a otra cosa. Aparece el socialismo, el famoso comunismo marxista, haciendo una propuesta de cómo la historia de la humanidad ha sido una historia de luchas económicas donde alguien logra el máximo mientras la mayoría logra el mínimo con el que no puede vivir. Ahora que menciona Memo eso, la influencia de la economía en la división de clases es muy importante. Sí, claro. De hecho, la economía plantea, primero se plantea en términos de productores, los que producen, los comerciantes y los que consumen, y aquellos que consumen las sobras de los que consumen. Hay un libro de la Biblia, la Biblia es muy interesante en términos económicos. Hay un libro de la Biblia que es el libro de Ruth. Ruth, que se va con Noemí cuando Ruth enviuda, se va a los campos de Boas y la tarea de Ruth y de las mujeres pobres era ir detrás de los que iban cegando el trigo. Entonces los que iban cortando el trigo iban haciendo gavillas, iban haciendo grupitos de espigas, las amarraban, pero quedaban muchas espigas sueltas y Ruth con los que iban recogiendo las espigas que los cegadores dejaban. Además que la Biblia es muy lindo porque en esa recolección del trigo era moral dejar espigas sueltas porque algunos las necesitaban, algunos no podían comprar el trigo. Entonces ellos mismos iban dejando un pedacito para los de atrás, para que todo el mundo viviera en buenas condiciones. Entonces era el marxismo, el marxismo plantea la lucha de clases, entonces las clases son económicas, por eso las clases se miden por ingresos en buena medida. Hay unos ingresos para la clase alta, para la clase media alta, para la clase media media, para la clase media baja, para la clase baja, que se buscaría en términos del sistema capitalista que ojalá no existiera la clase baja porque la medida en que en el capitalismo se consuma menos, en esa medida el fracaso del sistema es evidente porque no se pueden desarrollar nuevas industrias, en fin, en el número de cosas. Entonces aparece en el siglo XIX el socialismo y también se refortalece el capitalismo, serían dos formas económicas de ver el mundo, en el socialismo, en el comunismo pues se negaba la propiedad privada, era una propiedad del Estado, el Estado se encargaría de manejar a través de X o Y forma las economías nacionales y el capitalismo y el capitalismo le daría toda la fuerza a la iniciativa privada. El comunismo termina fracasando porque de hecho la propiedad privada es el logro económico de la persona, o sea, cada persona con lo que tiene demuestra lo que ha sido capaz de producir, en la propiedad privada está el equivalente a lo que yo he podido trabajar y al valor que ha tenido el trabajo que yo he hecho. Entonces eso acaba agrieta notablemente el socialismo y el comunismo y a las economías socialistas porque las sigue habiendo, Suecia por ejemplo es socialista que buscaría dentro de ese socialismo que las brechas entre las personas, las brechas económicas no fueran grandes. O sea, que una persona logre ganar 10 veces y otro de esas 10 logre ganar 3. Entonces la diferencia va a ser de 7 no más. Los países desaforados como los latinoamericanos las brechas son enormes. En este momento hay un señor que está escogiendo qué comer 40 platos y hay otro que no ha podido comer desde ayer. Entonces son unas diferencias muy grandes que son diferencias económicas, son diferencias de clase y obviamente son fracasos económicos. Por ejemplo la Unión Europea el promedio es que una persona no puede ganar más de 6 veces el salario mínimo lo que hace que los salarios mínimos me permitan muy buenos consumos y el otro no cree una brecha para desestimular o dañar el esquema económico que no se trata de que usted compre que se le dé por comerse una foca estofada con qué sé yo con pedacitos de marciano no no usted también va a comer de la carne que nosotros vendemos se va a vestir de las marcas que nosotros tenemos etcétera logrando que esos sistemas económicos sean muy fuertes entonces las clases económicas indiscutiblemente una economía se mueve por clases económicas y lo que hablábamos ahora la economía más fuerte será aquella que tenga la clase media más amplia la más grande de todas las clases medias porque la clase media es la que más circula dinero porque no solamente está comprando bienes y servicios sino que está entrando en la ola en lo que sería la tercera ola ahora hablamos de la primera ola agrícola hay una segunda ola que es la industrialización cuando el hombre le da por transformar a través de las empresas de la máquina las materias primas creando insumos o sea productos para hacer otros productos para que quede claro que es un insumo si la materia prima es aquello que no podemos hacer que le pertenecía al mundo yo no puedo hacer agua no puedo hacer tierra no puedo hacer aire no puedo hacer cobre no puedo el insumo es ese producto que yo hago para que otro termine su producto entonces por ejemplo un insumo es un botón que compra el que hace la camisa entonces hay un señor que hace botones y se los envía el que está haciendo la camisa y el que está haciendo la camisa tuvo otro señor que le mandó otro insumo el hilo con el que cose la camisa y ya la tercera ola que es una ola muy fuerte es el conocimiento la venta de conocimiento que está haciendo que muchas economías se fortalezcan porque yo no vendo lo que sé sino lo que sé que los demás no saben es lo que se llaman los capitales intelectuales usted que me puede vender a mí para desarrollar este proyecto ahí es donde los países desarrollados llevan un liderazgo muy fuerte y unas economías muy fuertes en el momento en que están vendiendo conocimiento o sea convirtieron el input lo que hablábamos de ese agregado lo que hablábamos del medio del bien de capital lo convirtieron en un saber y ese saber que está fundamentado en la investigación en los laboratorios en las nuevas experiencias en el ensayo-error etcétera etcétera le da mucho más poder más fuerza económica que aquel otro sector o aquel otro país que no produce conocimiento entonces el conocimiento sería el gran la gran constante en la economía desde el principio porque tampoco es una cosa de ahora el primero que aprendió a sembrar papas con la debida distancia entre una mata de papa y otra logró un mayor una mayor producción de papas que juntó las raíces de una mata con otra y dañó las dos matas entonces el conocimiento ha sido es el motor de la economía por eso una economía nunca mejora ni con conocimiento heredado porque realmente está aplicando técnicas que no sabe cómo mejorarlas ni y es una cosa que se pide mucho en estos países ni mejora con la inversión extranjera la inversión tiene que ser local porque los locales no se van la inversión extranjera se van cuando quieran nosotros estamos llenos de capitales golondrinas viene alguien ensaya un hotel chiquito en Cartagena no le funcionó y se van y se acabó si el inversionista fuera nacional hace hasta lo posible por salvar ese hotel claro entonces como para hacer una síntesis de esto que hablamos el hombre es económico antes que todo porque a través de la economía le da un uso al mundo un uso que le permite vivir en buenas condiciones y a través de la economía ordena el mundo para establecer lo que es necesario ya lo que es necesario a mediano plazo lo que es necesario a largo plazo y a través de la economía entendemos el nivel de desarrollo de los países y ese nivel de desarrollo está manifiesto en el tamaño de la clase media si la clase media es muy grande hay un altísimo desarrollo si la clase media desapareció no hay desarrollo de ninguna clase la sociedad de consumo como ingresa en todo esto la sociedad de consumo simplemente se produce donde se circula mucho dinero y al circular mucho dinero hay mucha oferta de cosas pero de hecho la sociedad de consumo no agarra a nadie y le quita la plata cierto ahí aparece ese otro problema que nos demandaría como para otro un segundo programa si se quiere para poder analizar bien la sociedad de consumo que es el consumidor que sale a comprar aquello que él necesita en términos de amor si a mí no me quieren me voy a consumir bueno profesor Memo Ángel pues con esta última idea hemos llegado al final del programa la otra historia en esta ocasión el profesor Memo Ángel ha hablado sobre el tema el hombre y la economía que es lo que se llama que es lo que se llama que es lo que se llama